¿Cómo se obtienen las audiencias de televisión? Del total de hogares y personas que ve televisión, se escoge un grupo conformado por mexicanos de los diferentes niveles socioeconómicos, géneros y edades para ser encuestados sobre cómo viven, quiénes son sus integrantes, cuáles son sus hábitos de consumo de televisión y qué aparatos electrónicos tienen. De estos telehogares, se selecciona al azar una muestra representativa, es decir, que se comporte como todos los hogares que componen las 28 ciudades de la República Mexicana que abarca el estudio. Estas casas son visitadas por un promotor, quien nos invita a ser parte del estudio y les explica la importancia de su colaboración, la cual es voluntaria y confidencial. Cuando la familia acepta, el técnico instala un People Meter, una pequeña computadora que se conecta a cada televisor para registrar minuto a minuto cuándo se enciende, en qué canales y programas, en qué horarios, por cuánto tiempo y quién la está viendo. Día tras día, el sistema se enlaza a cada hogar y descarga la información almacenada en la memoria de todos los People Meter del país y así se produce la base de datos de las audiencias de televisión del día anterior. Los resultados están disponibles para que las televisoras, agencias de medios y anunciantes conozcan los públicos, programas y horarios, así como edad, género y nivel socioeconómico de los televidentes. Gracias a estos datos, se toman decisiones acerca de la programación y se planea dónde se pondrán los anuncios publicitarios o los mensajes políticos e institucionales.